El pueblo unido jamás te hará vencido. Es un movimiento que se formó con el objetivo de defender los derechos de nuestro territorio, ya que en el 2011 se plantó una empresa, Condor Gold, con el objetivo de hacer estudios de exploración para una explotación minera a cielo abierto. Debido al acechamiento que estas personas provocaron en nuestra comunidad, visitas casa a casa todos los días hasta altas horas de la noche, es que nos vimos en la necesidad de formar este movimiento para defender a nuestros pobladores y a nuestro territorio. Estamos aquí en apoyo a los compañeros de nuestra comunidad que están siendo acusados por daños agravados por la empresa Condor Gold. Estamos aquí porque estamos defendiendo nuestro territorio y estamos en protesta para que la audiencia sea cancelada, porque nuestros compañeros tenemos el derecho a la libertad. Consideramos que las empresas mineras, mayormente las de capital transnacional y que realizan trabajos a cielo abierto, hacen muchas violaciones a los derechos de las comunidades, como los desalojos, las expropiaciones. Hoy estamos aquí en respaldo a la gente de la mina de la India, que en primer lugar es territorio nicaragüense y que también las transnacionales van picando y extendiéndose. Después de siete horas de audiencia inicial, la jueza del juzgado local de Santa Rosa del Peñón ha determinado mandar a juicio este 14 de junio a siete líderes comunales de la comarca en mina de la India. En esta ocasión ellos están siendo acusados por la empresa minera Condor Gold de Capital Británico, quien tiene concesiones de exploración en la zona. ¡Fuerza parcializada! 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 A los autoridades municipales que se pronuncien en esta situación, en esta crisis que ha traído la discordia en nuestro pueblo de la India, y le hemos pedido que intervengan porque no queríamos llegar a esta situación. ¿Cómo es posible que por defender la comida de cada uno de nosotros estamos siendo acusados? No. ¡Fuerza parcializada! ¡Fuerza parcializada! No andamos armas, no andamos nada. Las mujeres y los niños que estamos aquí, como madre, a mí me duele. Tengo uno de 15 años y uno de segundo grado. Y si me tocas, no mandan a mi niño de segundo grado a clase. Lo voy a mandar. ¿Para qué le voy a dar estudios? Que a la hora de llegar me lo van a pisotear. Ya están pisoteados. Están pisoteados. Y por eso yo le digo a todos los niños, a los padres, a la policía, no se pongan así. Porque nosotros estamos perdiendo nuestros derechos, no estamos haciendo nada malo. Nada malo estamos haciendo nosotros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.